El próximo domingo 1 de septiembre se va a llevar a cabo el sexto y último informe de gobierno del presidente López Obrador. Iniciará a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México y se espera que hable de los avances que ha tenido su gobierno y que se despida de su sexenio.